Un minuto con el profeta Jaime Chávez Así te dice Señor las conexiones de estos días son conexiones para ti Conexiones que había descuidado personas que se habían alejado de ti Personas que ya no te interesaban personas que ya pensabas que sus negocios no eran importantes para ti Están llegando las conexiones vuelve a reconectarlas de nuevo vuelve a llamarlas Están llegando conexiones inesperadas conexiones virtuales conexiones físicas En este tiempo difícil y duro estoy abriendo una puerta tremenda para ti dice el Señor Y las conexiones están llegando para ti conéctate vuélvete a conectar otra vez Has estado desconectado necesitas un buen internet conéctate de nuevo Necesitas conectarte dice el Señor vuélvete a conectar vuelve a intentarlo Vuelve a llamar vuelve a buscar vuelve a tocar la puerta Hazlo con la herramienta que yo te di yo te he bendecido con lo poco Y eso lo vas a multiplicar conéctate las conexiones que están llegando para ti Son conexiones poderosas son conexiones de oro son conexiones gloriosas te dice el Señor Conexiones maravillosas conexiones de bendición te dice el Señor Un minuto con el profeta Jaime Chávez 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 Gracias.